Música No he venido buscando cariño cuando todo lo tengo perdido Y he venido buscando al amigo que mi novio le llama querido Música No te escondas, no vengo a matarte, vengo a darte las sobras de mi Música Porque tuvo valor pa' dejarme cuando todo en la vida le di Música Sin embargo, te digo mi amigo que lo bueno yo lo recibí Las mujeres me salen sobrando y hoy las sobras te tocan a ti Música Las mujeres me salen sobrando y hoy las sobras te tocan a ti Música Música No te escondas, no vengo a matarte, vengo a darte las sobras de mi Música Porque tuvo valor pa' dejarme cuando todo en la vida le di Música Sin embargo, te digo mi amigo que lo bueno yo lo recibí Las mujeres me salen sobrando y hoy las sobras te tocan a ti Sin embargo, te digo mi amigo que lo bueno yo lo recibí Música Las mujeres me salen sobrando y hoy las sobras te tocan a ti Música 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 Gracias por ver el video.